A continuación, Comunicación y Lenguaje Primero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Wendy Anarizca y en esta oportunidad desarrollaré el tema de fonema y grafía de la F y vocales del área de Comunicación y Lenguaje para Primero Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas, como la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves muy bien y constantemente tus manos con agua y jabón. Siempre tus manos limpias. Muy bien, excelente. O que utilices gel. Manos siempre limpias. Saludamos a Lourdes que está con nosotras en Lengua de Señas. Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestra clase el día de hoy. Pero, como yo sé que a ti te gusta cantar, que te gusta bailar, que te gusta jugar, que te gusta divertirte, ¿verdad? Te gusta hacer muchas cosas. Bueno, pues entonces, antes de que empecemos nuestra clase, yo te traigo una canción. Vamos a bailar una canción, nos vamos a divertir y la vamos a pasar muy bien. ¿Estás listo? Oídos atentos, ojos atentos, para que empecemos a bailar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, listo que vamos a escuchar nuestra canción, que nuestra canción dice así. Vamos a escucharlo. ¿Todos listos? Aplaudiendo. El marino baila, 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 baila con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marino. El marino baila, 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 baila con el codo, 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 mano, mano, con el dedo, 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 así baila. El marino baila, 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 el marino baila. Con el hombro, con el dedo, 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 dedo Con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así va el marinero, el marinero baila, 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 el marinero baila. Baila con la rodilla, con la rodilla, 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 cola, 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 con la cabeza, cabeza, con el hombro, 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 codo, 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 con la mano, mano, con el dedo, 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 así baila el marinero, el marinero baila, 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 el marinero baila. Baila con el pie, con el pie, con la rovicia, 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 cola, 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 cabezas, cabezas, con el hombro, hombro, con el colo, 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 con la mano, 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 con el dedo, dedo, así baila el marinero. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo hicieron muy bien el baile del marinero. Utilizamos dedos, manos, codo, hombro, cabeza, rodilla y cola también, ¿verdad? ¡Muy bien! Los felicito. Bueno, pues entonces ahora vamos a iniciar repasando lo que les contaba. Pero, ¿con nuestro amiguito? Sí, con nuestro amiguito el pez. Vamos a repasar entonces, con un delicioso gusanito que se va a comer, nuestro amiguito el pez, repasando. ¿Qué trabajamos anteriormente? ¡Exacto! ¡Muy bien! El fonema igrafía de la R-I vocal. ¡Muy bien! Vamos a colocarlo por acá. Y ahora con otro gusanito. El tema de hoy, vamos a repasar el día de hoy, el fonema igrafía de la F-I vocal. Muy bien. Demole entonces ese gusanito. ¡Muy bien! Se comió los dos gusanitos. ¡Sí! ¡Excelente! ¡Muy bien! Vamos a ver entonces en un pizarrón. Aquí tenemos nuestra letra F. ¡Muy bien! Tenemos mayúscula y tenemos minúscula. ¿Qué les parece si la repasamos con nuestro dedo índice? ¿Se recuerdan que ustedes me ayudan? Bueno, recuerden que este es nuestro dedo mágico. Puede ser como un pincel o puede ser como un lápiz. ¿De acuerdo? ¿Están listos? ¡Muy bien! Vamos a repasar entonces primero la F mayúscula. ¿Sí? Muy bien. Revisemos cuántos números tiene. Uno, dos y tres. ¡Muy bien! Repasémoslo entonces. Ayúdenme, cuenten también. Uno, dos y tres. ¡Muy bien! Ahora vamos con la minúscula. Veamos cuántos números tiene. Uno y dos. Recuerden que estamos utilizando nuestro dedo índice. ¿Listos? ¡Muy bien! Uno, dos. ¡Excelente! Una vez más. Uno, dos. ¡Muy bien! Los felicito. Este es el fonema entonces. ¡Muy bien! F mayúscula y minúscula. Muy bien. Ahora veamos qué dibujos, qué figuras tenemos acá en el pizarrón. Vamos a ver. Te voy a dar un tiempo para que tú lo veas. ¡Ah! Muy bien. ¿Qué más? ¡Excelente! Muy bien. Veamos entonces. Aquí tenemos... Sí, yo sé que me dijiste un ratón. ¿Verdad que sí? Esto es una foto. Muy bien. ¡Excelente! Aquí tenemos a un niño que está jugando fútbol. ¡Muy bien! Una carita feliz. ¡Muy bien! Una salda. ¡Muy bien! ¿Y qué tenemos acá? Y dos. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! Entonces, foto, fútbol, feliz, falda y dedos. ¡Muy bien! ¡Excelente! Entonces, vamos a ver con qué inicia cada una de las figuras. Foto. ¿Con qué crees tú que iniciará? ¡Excelente! ¡Muy bien! Inicia con foo. ¡Muy bien! Entonces, vamos a colocar las sílabas foo. ¿Con qué inicia foto? Foo. ¡Muy bien! Fútbol. ¿Con qué iniciará fútbol? Empieza con... ¡Excelente! ¡Muy bien! Empieza con fúl. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Con qué inicia feliz? ¡Mmm! Inicia con... ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Con fe! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Falda! ¡Inicia con... ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Inicia con faa! ¡Sí, Dios! ¡Inicia con... ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces tenemos... Foto inicia con foo. Fútbol inicia con fuo. ¡Feliz! ¡Empieza con fe! ¡Falda! ¡Empieza con faa! ¡Fibros! ¡Empieza con... ¡Sí! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Piensa! ¡Dime otra cosa que empiece con foo! ¡Muy bien! ¡Otra cosa que empiece con fuo! ¡Excelente! ¡Otra cosa que empiece con fe! ¡Muy bien! ¡Otra cosa que empiece con fa! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Y otra cosa que empiece con fi! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Ya sé que lo estás haciendo muy bien! ¡Muy bien! Pues entonces ahora vamos a jugar otra cosa. ¿De acuerdo? Yo quiero que veas por aquí. ¿Sí? ¡Muy bien! Aquí tenemos muchas palabras. ¿De acuerdo? Las vamos a ir leyendo. ¿Sí? Y vamos a ir viendo con qué sí la da inicia. ¿De acuerdo? Bueno, pero tenemos que ver, por eso están estas claves aquí. ¿Sí? Las tienes que ver muy bien. Si las palabras inician con fe, vamos a... A zapatear. Si las palabras inician con fo, vamos a... Cantar. ¡La, la, 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 la! Muy bien. Si inician con fi, nos vamos a reír. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! Si inician con fa, vamos a... Aplaudir. Y si inician con fu, vamos a... Saltar. ¿Qué les parece el juego? ¿Verdad que está divertido? Y está interesante también. Bueno. Entonces, primero vamos a leer todas las palabras que están ahí. ¿Estás listo? Muy bien. Tenemos la palabra forzar. Felpa. Fulminante. Foco. Fino. Familia. Fuente. Fama. Feo. Fulgar. Filar. Fila. Forma. Firma. Fas. Feestín. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora, recuerda que si es con fe, ¿qué vamos a hacer? Zapatear. Con fo, ¿qué vamos a hacer? Cantar. La, 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 la. Con fi, reírnos. Con fa, aplaudir. Con fu, saltar. ¿Listos? Muy bien. Yo sé que están listos ahí, todos atentos. Vamos a ver, digamos, la palabra feo. Feo empieza con fe. ¿Y qué tenemos que hacer si empieza con fe? Excelente. Zapatear. Muy bien. Busquemos otra palabra. Vamos a ver. Foco. Foco. Foco empieza con fo. Muy bien. Empieza con fo. ¿Y qué tenemos que hacer en fo? Cantar. La, 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 la. Muy bien. Veamos otra palabra. Por aquí tenemos fa. Empieza con fa. Muy bien. Y en fa. ¿Qué tenemos que hacer en fa? Aplaudir. Muy bien. Felpa. Hagámoslo un poco más rápido, ¿de acuerdo? Felpa. ¿Qué tenemos que hacer en fe? Zapatear. Busquemos forma. Empieza con fo. Muy bien. ¿Qué hacemos en fo? La, 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 la. Busquemos fuente. Fuente empieza con fo. Muy bien. ¿Y qué hacemos en fo? Saltar. Busquemos fumigar. ¿Qué hacemos en fo? Vamos a ver quién se acuerda. Sí. Saltar. Firma. Firma empieza con... Sí. ¿Qué tenemos que hacer en fi? Reúrnos. Muy bien. Familia. Familia empieza con... Fa. ¿Quién se recordará qué hacemos en fa? Aplaudir. Fila. Fila empieza con... Ajá. Muy bien. Confí. ¿Y qué hacemos en fi? Reúrnos. Eh, busquemos... ¿Será que faltan unas palabras? Ayúdenme a ver. Sí. ¿Verdad que faltan? Falta fulminante. Fulminante empieza con fu. ¿Y qué hacemos en fu? Faltar. Muy bien. Si no. ¿Quién empieza con...? Sí. Muy bien. ¿Y así? Ja, 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 ja. Nos reúimos. Vamos a buscar... Todavía nos falta esta palabra. Fama. Fama. ¿Qué hacemos en fa? Aplaudimos. ¿Cuál nos faltará? Ayúdenme. Allá hay una. Forzar. ¿Qué empieza con...? Muy bien. ¿Qué empieza con fo? ¿Y en fo? La, 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 la. Muy bien. Vamos a ver qué palabra nos falta. Sí, aquí nos falta una palabra. Festín. Festín empieza con fe. Muy bien. Excelente. ¿Y qué hacemos en fe? Zapateamos. Muy bien. Excelente. Los felicito. Yo sé que pusieron mucha atención y que todos zapatearon, que todos aplaudieron, se rieron, cantaron, cantaron, no, 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 saltaron. Muy bien. Lo hicieron muy bien. Repasando entonces las sílabas fa, fe, fi, fo y fo. Muy bien. Los felicito. Yo sé que se divirtieron, que repasaron y que lo hicieron muy bien. Excelente. Siempre recuerden, guardar todos sus trabajos en su portafolio de Aprenda en Casa o en su caja de Aprenda en Casa. Yo sé que todo debe estar muy bonito, bien organizado, así como les gusta hacerlo a ustedes. Lo pueden compartir también con un adulto responsable. ¿Qué les parece si hacen este juego con ellos? ¿Verdad que está divertido? Pueden escribir muchas palabras y que lo hagan con ustedes y que se diviertan aún más. Recuerden que aprender siempre es muy divertido. Como siempre les recuerdo, lavemos muy bien nuestras manos constantemente con agua y jabón. Las manos siempre deben estar, sí, las manos siempre deben estar muy limpias. O utilizar gel es muy importante. Y como siempre te digo, quédate en casa.